8 con 39 minutos de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias y nos atiende a esta hora el señor Luis Galarreta, secretario general del Partido Fuerza Popular. Muy buenos días, señor Galarreta, bienvenido. Buenos días, Mavila, muy buenos días también, Fernando. Buenos días, señor Galarreta. Gracias por atendernos. El día de ayer, o este fin de semana, hemos tomado conocimiento de un comunicado que ha hecho público el partido, ha sido rechazando las posiciones extremistas, y digo al pie de la letra, que pretenden aprobar un marco normativo que buscaría endurecer penas y encarcelar a periodistas que ejercen un rol fiscalizador del poder político. Fuerza Popular ha sentado una posición con relación a una ley ya aprobada, a un proyecto aprobado en una primera votación, que espera una segunda votación esta semana, que eleva las penas para delitos como el de difamación. Algo que Fuerza Popular considera una ley mordaza. Explíquenos, por favor, por qué siente usted que este proyecto de ley termina siendo atentatorio contra la libertad de expresión para su agrupación política. Gracias. A ver, bueno, primero quiero dejar constancia que nuestros congresistas, la bancada, mejor dicho, Fuerza Popular, que estuvieron presentes, los 19 votaron en contra de esta norma en la primera votación. Lo que pasa es que hay que tener claro que los delitos contra el honor, Mávila y Fernando, es eso. Es decir, si yo me siento afectado a mi honor, yo lo que voy a buscar es la verdad. Es decir, que se sepa la verdad y quien ha afectado mi honor va a quedar demostrado que lo que dijo no es verdad. Mi objetivo no es meter preso a la persona, digamos, que afectó mi honor. No salvo porque hace un tema de venganza, un tema de una visión distinta. Mira, lo digo más allá de que yo sea el secretario general de Fuerza Popular, pero créeme que tenemos muchísimos motivos para estar molestos, fastidiados, por un montón de falsedades que se deben haber dicho, no solo de nosotros, de Keiko Fujimori, del partido, un montón de cosas que en el camino han ido cayendo. Han ido cayendo varias en el camino de cosas que han salido en medios o en otros temas, pero no es la salida, digamos, amedrentar o evitar de alguna manera que se investigue. Quienes estamos en la actividad pública tenemos que aceptar que nuestra vida, de alguna manera y nuestras acciones sean públicas. Y creo que el marco legal que existe ya en el Código Penal sobre los dos años, digamos, de competencia privativa y libertad, que es no menor dos años, y las multas son suficientes, porque solamente que a una persona tú le, digamos, le ganes un juicio de difamación, lo que ya existe en el Código Penal, tú estás demostrando que lo que dijeron era falso. Se cumple, digamos, tu necesidad si quieres de accionar jurídicamente. Pero ya la norma que plantea cuatro años, todos sabemos que puede haber una prisión real, en este caso efectiva, sí tiene, digamos, características que la podemos sentir los tufillos que hay en Venezuela, en Cuba, o sea, creo que sería un error. Más allá de los errores que tienen, ahorita estamos hablando obviamente de los medios de comunicación, porque los políticos también tenemos errores, pero más allá de los errores que puedan haber en la prensa, la libertad de prensa mil veces es mejor que tenga esos errores y que se corrija, obviamente, y que se demuestre finalmente que hubo ese error, a querer sancionarla o a querer individualizar a algunos periodistas que hoy día no me gustan. Y ya sé por todos lados, aquí no es de un sector o otro sector, porque, claro, mañana a los que eran muy pro-castillistas, obviamente, querrán plantear que los difaman los periodistas que son muy, digamos, fiscalizadores a lo que fue el gobierno de ese momento, y viceversa, y los que están en el otro lado. Entonces, nosotros consideramos que esta norma definitivamente va a un exceso, genera un riesgo enorme a la libertad de prensa, y obviamente no consideramos que deberíamos apoyarla. Bien, usted se ha referido al sector de la izquierda, al sector castillista, dice, que, claro, promovía, como un ejemplo, como además dice en el propio comunicado que promovió la famosa prensa alternativa, ¿no? Exacto. Es correcto. Ahora, ¿cómo explica usted que las bancadas de derecha también hayan apoyado esta norma? Sí, por eso decía, lo puse como ejemplo para no gastar más tiempo, pero me refería, en el otro caso es igual, ¿no es cierto? ¿Y qué cree, cuál es la motivación que diría usted ha orientado a esas bancadas de derecha a aprobar esta ley? Digamos, yo no podría meterme, obviamente, en el pensamiento de las demás personas, pero nosotros como grupo político evaluamos cuál es la lógica, digamos, defender el honor de las personas, los delitos de honor que están en el Código Penal, y ahí vemos, no entendemos la lógica, y por eso hablamos de que los extremos han juntado, digamos, para ver una situación en la que no tiene ningún sentido, la verdad, para nosotros por lo menos, que esta situación continúe o que se apruebe una segunda votación. Claro, lo curioso es que entre las bancadas que han votado a favor, se encuentran, por mencionarle dos nada más, Acción Popular, Alianza para el Progreso, que se han visto durante los últimos tiempos, digamos, envueltas, algunos de sus integrantes envueltos en escándalos, como por ejemplo el recorte del salario para sus trabajadores, o en el escándalo de los denominados niños, ¿no? Congresistas que votaban a favor del gobierno del señor Castillo, defendían a algunos ministros, pero luego se fue descubriendo que tenían motivos subalternos para ese apoyo, ¿no? Sí, claro, o sea, nosotros, digamos, y yo no sé si toda la bancada de la que usted me habla tiene en ese móvil, es evidente que hay varios investigados dentro de la bancada, más no, digamos, el caso de los niños. ¿Diría usted que hay una venganza detrás de esto? El caso de los niños, ¿no? Que es terrible la situación que tengamos un Congreso con ese nivel de gente, pero, mira, más allá de venganza, vuelvo a repetir, nosotros consideramos que esta fusión de los dos extremos para elevar las penas no tiene ninguna lógica jurídica, no tiene ninguna lógica para resarcir una, digamos, una infamación que uno se sienta ofendido, te lo decimos quienes varias veces hemos sentido que ha habido excesos, y nosotros queremos, además, por principio de libertad y lo que dice nuestra Constitución, incluso esos errores que tienen una norma de rectificación y tienen normas ya para que los medios también tengan que rectificarse en el caso que han cometido un error o que han dicho algo que no es cierto. Y yo creo, finalmente, Mabel y Fernando, la ciudadanía es clara. Por ejemplo, así como a los partidos los castigarán frente a cómo actúan en su actividad política, a los medios también y a los periodistas individualmente los castigarán la opinión pública y la audiencia conforme si las cosas que dicen no es verdad. Así que buscar cárcel yo creo que es ya irnos a países totalmente totalitarios. Señor Galarreta, yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa, después de la cual queremos regresar sobre este comunicado importante y duro sobre el Congreso, y específicamente sobre esta ley que agrava las penas por difamación. Tenemos otros temas que hablar con usted sobre su actividad en el Parlamento Andino relativa justamente a la crisis migratoria. Pero permítanos primero ir a la pausa, por favor, y nos acompañamos con usted, Luis Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular. Estamos conversando con el parlamentario andino Luis Galarreta en su calidad de Secretario General de Fuerza Popular después de la publicación de un documento común de la bancada y del Partido Fuerza Popular bajo un título que muestra la dureza de sus afirmaciones no a la ley mordaza. En este comunicado se denuncia una coincidencia entre dos extremos diferentes, el de izquierda y el de derecha, que coinciden en amenazar a los periodistas que resulten incómodos al poder. Pero en el capítulo penúltimo, en el párrafo, perdón, penúltimo, ustedes hablan de que aparentemente ha surgido una mayoría en el Congreso que solo piensa en los intereses particulares de estos grupos y no en los intereses de las mayorías nacionales. ¿Qué papel juega respecto de esta situación grave que ustedes describen, la bancada de Fuerza Popular, que recordémoslo, con 24 miembros inicialmente, ahora que creo que son un poco menos, sigue siendo la más grande de las bancadas que hay en el Congreso Nacional? Bueno, a ver, Román, sí, a veces, no solamente para este caso, no lo hemos incluso mencionado en otros. Por ejemplo, pasó lo mismo con la idea del adelanto de elecciones, cuando también los extremos se juntaron, y más allá de ver en una salida, digamos, institucional, finalmente se bloqueó el tema del adelanto de elecciones que propusimos nosotros. Finalmente, hay que tratar de ser una bisagra, ¿no? Yo creo que hay temas, no se puede tirar la toalla, tampoco es difícil con un parlamento, no solamente fragmentado, sino que no he visto uno con tanta mayoría, pues, este, complicada, digamos, objetivamente o cuestionada, ¿no? Entonces, eso, porque una cosa es lo que uno y los periodistas siempre encontraban, encontraban individualidades, ¿no es cierto? Ahora hay, pues, de una bancada de 15, 13 comprometidos, o 11 comprometidos, eso te dice una señal muy mal del asunto. Pero bueno, entonces, el rol es tratar de, en los temas importantes, como este, por ejemplo, marcar una voz distinta, una línea distinta, para tratar de que se pueda reflexionar. Y yo creo que hay bancadas que todavía pueden reflexionar, más allá de los extremos, como decíamos, que están ahí, tal vez molestas o fastidadas por algo, pero... ¿Cuál, por ejemplo, cree usted que podría...? No me quiero atrever a mencionar a nadie, yo soy muy respetuoso, pero yo creo que si uno sale a los extremos, hay todavía algunas bancadas con las que nosotros incluso hemos hecho mesas directivas en dos años, ¿no? Entonces, yo creo que falta reflexionar ahí. Están ahora ustedes también en la mesa directiva, no nos olvidemos que la señora Moyano es la primera vicepresidenta, con miembros de esas bancadas que usted llama extremistas. Sí, sí, sí. Y bueno, no quiero ir más atrás, pero claro, nosotros no estábamos en nuestro primer plan de estar en la mesa directiva, sino que algunos abandonaron para presentar otra candidatura, y entonces ahí fue donde se tuvieron que cambiar algunas cosas. Pero en fin, más allá de eso, yo creo que ese rol de nosotros que creo que va a ser, a veces votaremos juntos, incluso creo que lo hemos hecho probablemente con un sector de la izquierda cuando las cosas son positivas, pero ya cuando tú ves, repito, un proyecto que no tiene sustento jurídico de querer levantar una pena para finalmente amenazar a la prensa, vuelvo a repetir, con todos los defectos que tienen, porque finalmente la prensa está hecha por seres humanos, eso es el error que nos lleva a una Venezuela, a una Cuba, ¿no? Yo creo que hay un error suficiente para rectificar. Sí, quería abordar con usted también otro comunicado de Fuerza Popular respecto al respeto que exigió tanto el partido como la bancada, nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, luego del pronunciamiento del Poder Ejecutivo, tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes dijeron en este comunicado, exigimos respeto a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional y expresamos nuestra indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boloarte y de su gobierno frente al sesgado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este fin de semana la presidenta ofreció una entrevista al diario El Comercio, una extensa entrevista en la que el titular de alguna manera resume la posición que ha mantenido el gobierno. Dice, los protocolos los deciden las Fuerzas Armadas y la Policía. La presidenta ha negado violaciones de derechos humanos en las protestas, pero al mismo tiempo ha marcado distancia respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y textualmente ha dicho, los ministros ni la presidenta tenemos comando. Yo puedo ser la jefa del comando de las Fuerzas Armadas, digamos, pero no estoy a cargo en sí mismo de los operativos. Puedo ser la jefa suprema, pero no tengo comando. Esas son palabras textuales de la presidenta. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha dicho la presidenta? ¿Corrobora esa posición tibia que ustedes han denunciado en el comunicado? Sí, Mavila, lamentablemente para mí sí y creo que para nosotros sí. A ver, nosotros en nuestro diario, así como está, por supuesto, el derecho a la vida, que lo defendemos, la libertad, que es este comunicado originario que hemos estado conversando hace unos minutos, la libertad en todos sus extremos, incluso obviamente el de prensa, también en nuestro diario está la defensa de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, porque puede haber casos individuales que nadie lo nega. O sea, la individualidad de un miembro de la Fuerza Armada o de la policía jamás puede involucrar a todos, ¿no? Como ha terminado siempre nuestro Chavín de Huantar, hasta el día de hoy, bueno, ya acabó felizmente, pero iban a juicios o nuestros marinos de 60 años yendo una vez al mes a firmar el Poder Judicial. O sea, esa barbaridad de generalizar nuestras Fuerzas Armadas es inaceptable. Y frente a tu pregunta, sí. O sea, yo no entiendo quién es jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si no tengo comando, o sea, o eres o no eres el jefe de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ya hay una, no sé si tiene la duda la señora Presidenta, con todo respeto, o no conoce bien el alcance, pero evidentemente no es que ella maneja el comando, no maneja la tropa. Pero todos tienen que responder como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a su mando. Así que yo no sé si alguien le ha asesorado para que dé su opinión. Y sí creo que es como que nosotros hemos hecho esto, pero por si acaso yo no dirijo el comando. Entonces creo que ese por si acaso deja para mí esa duda de que quiere de alguna manera o no respalda totalmente a las Fuerzas Armadas. Porque sí ha habido, que creo que ha habido... ¿Y de verdad cree que es desconocimiento? ¿Perdón? ¿Realmente cree que es desconocimiento? Decir no tengo comando me deja la duda. Pero más allá de eso, yo sí considero que habiendo hechos que se tienen que investigar, puede haber un caso individual o dos o tres. Ayer he visto el caso de una esposa que no regresó su esposo y que la estuvo buscando en un medio de comunicación. En esos casos creo que hay que investigar. Pero quien es la cabeza del Estado tiene que dar cara por el Estado en su conjunto, no por la mitad del Estado, por una parte del Estado. Ese es mi punto de vista. De acuerdo, señor Garreta, muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias. Tanto sobre el comunicado que han publicado ustedes a propósito de la libertad de prensa ante este proyecto de ley sobre penas endurecidas por difamación. Lo mismo habían dicho ustedes cuando se introdujo este otro proyecto de ley que obliga a los medios de prensa a introducir el 40% en su programación radial y televisiva de cultura y música nacional. También tomaron posición contra. De la misma manera que apreciamos los comentarios que ha hecho sobre la entrevista a la que ha hecho referencia Mávila Huertas, en donde la presidenta dice que es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no ha tenido el comando sobre los operativos que condujeron a la muerte de nuestros compatriotas en diciembre y enero. Muy buenos días, señor Garreta, y hasta la próxima oportunidad. Gracias.